En el mundo existen atracciones realmente divertidas, y las piscinas son el ejemplo más claro de esto. Si te gustaría ver cuáles son las más impresionantes, entonces quédate en el video. Yo soy Luis, y aquí les traigo las 10 piscinas más asombrosas del mundo. La piscina falsa de Japón Esta es una de las obras de arte más sorprendentes en lo que a piscina se trata, ya que esta solo tiene 10 centímetros de agua sobre un cristal en la superficie, y parece una piscina normal hasta que te das cuenta de que está vacía, e incluso puedes entrar caminando por debajo del agua. Esta increíble piscina se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo de Kanazawa en Japón, y fue idea del argentino Leandro Ehrlich. Piscina Golden Nugget Las Vegas Bañarse en la impresionante piscina del Hotel Golden Nugget es casi una aventura. Sus instalaciones cuentan con un recinto repleto de tiburones, y un acuario atravesado por un tobogán transparente por el que los bañistas pueden deslizarse, viviendo una experiencia similar a nadar con los propios tiburones. Sin embargo, en ningún otro sitio como este, se puede estar tan cerca de estos animales marinos y sentirse tan seguro al mismo tiempo. La Piscina del Crocosaurus Este es el único lugar en Australia donde se combina la actividad de buceo con la experiencia de observar cocodrilos de una forma muy cercana. Este es el sitio ideal para aquellos aventureros que buscan experiencias cercanas a la muerte, ya que algunos de estos cocodrilos son de hasta 5 metros de largo. La Piscina del Diablo Permíteme que te presente a la Piscina del Diablo, y no hace falta que adivines el porqué de su nombre, ya que es una pequeña piscina natural justo al borde de las Cataratas Victoria en África. Este lugar es un verdadero desafío turístico para que los más intrépidos puedan darse un baño al filo de la cascada, y al mismo tiempo disfrutar de la impactante vista que ofrece este peligroso lugar. Piscina San Alfonso del Mar Esta piscina es reconocida por el libro Guinness de los Récords como la más grande del mundo, con una extensión de más de un kilómetro de largo, 8 hectáreas y una capacidad de 250 millones de litros de agua. Además de su gran tamaño, la piscina tiene una característica increíble. Sus aguas tienen la transparencia y el intenso color turquesa de los mares tropicales, gracias a una avanzada tecnología que permite tomar el agua directamente desde el océano y mantenerla en perfectas condiciones. Piscina Y40 Es una piscina ubicada al norte de Italia, que cuenta con el honor de ser la más profunda del mundo, al tener una longitud de 40 metros bajo tierra, y además son necesarios 2.5 millones de litros de agua para poder llenarla. Cuando fue construida, le arrebató el título de piscina más profunda a la Nemo 33, que también fue usada para el buceo profesional y de aficionados. Piscina Adelphi Esta es una piscina suspendida que se encuentra en el Hotel Adelphi de Australia. Su particularidad es que un pedazo de la piscina se encuentra en el borde del hotel, con lo que podemos decir que cualquier persona que tome un baño aquí, podrá sentir que está nadando en el aire. Wady Adventure Wady Adventure es un paraíso para los amantes de los deportes acuáticos, situado a 120 kilómetros de Dubai. Tiene una piscina hecha especialmente para la práctica de surf, que puede generar olas artificiales de hasta 3 metros y medio de altura cada minuto y medio. Aunque, gracias a la tecnología que han inventado, pueden adaptarlas tanto en tamaño como en dirección, dependiendo del gusto de los usuarios. Grand Wailia Grand Wailia es un resort ubicado en Hawái, en el que no hay solo una piscina, sino que son 9 piscinas en diferentes niveles que se conectan mediante múltiples toboganes. Pero lo que realmente hace la diferencia, es que es el único lugar del mundo que cuenta con su propio elevador acuático, diseñado para que los bañistas puedan subir a los toboganes más altos. Marina Bates Sands Resort Esta piscina se encuentra en el piso 57 de este hotel, lo que la convierte en la piscina más alta del planeta, y ha marcado un antes y un después en el mundo de las obras acuáticas, por su peculiar alberca, construida a más de 200 metros de altura, desde donde ofrece una excelente vista panorámica de la ciudad de Singapur. Y además de esto, su estilo de construcción da la sensación de que puedes llegar a salirte y caerte del edificio. Si el video te gustó, házmelo saber dejándome un like, y suscríbete si aún no lo has hecho. Te mando un abrazo, gracias por haber llegado hasta aquí.